Hola, mi nombre es Gustavo Uribe, yo soy cliente de Venus Yendabul, como pueden ver. Vivo en Bogotá, Venus queda en Medellín, pero pues eso no es alteración, no es ningún inconveniente para que le pueda uno enviar las cosas. Si se dan cuenta, llegan bien marcadas, en buena caja, y pues obviamente, él ya sabe también que se le compraron juguetes. Yo solicité, solicité un juguete con un saco y una camiseta que necesita para el perro. Verifiquemos a ver si nos manda. Si se dan cuenta, aquí está el juguete, con los valores. Está la camiseta, que se solicitó. Y está el saco, también que se pidió, con la marca de Fox, que es el que estaba solicitando también. Él ya se dio cuenta que es para él. Aunque la atención realmente está sobre esto. Ahora, vamos a mover un salto. Y ahora, vamos a poner doce. Vamos a ponerlo. ! Vamos a meter arriba. Vamos a meter arriba. Vamos a meter arriba. ¿Pixies? Muy bien. Eso.